Hola amigos, espero que estén todos bien. Aprovechando que estamos en una cuarentena y estamos todos aburridos en nuestras casas, les voy a contar a detalle todo lo que necesitan saber sobre cómo lavar su bicicleta de manera muy casera. Lo primero que tenemos que hacer es juntar en un bol un poco de agua. Creo que es lo primero para partir. Le echo un poquito de quick, ahí que salga un poquito de espumita. Yo creo que con eso estamos más que suficiente. Lo otro que necesitamos es utilizar una escobilla que esté en buenas condiciones. Luego de esto chicos, vamos a mojar un poquito la bicicleta y no es nada más que eso. La mojo por aquí, la mojo por allá un poquito y con esto estamos más que listos. Ahora obviamente con aquí, con la espumita que hicimos, con la misma escobilla nueva o la que esté en buenas condiciones, la vamos a lavar chiquillos, la vamos a pasar por todos lados detalladamente. Así que chicos, ustedes lavan la bicicleta sin problema en los discos. Obviamente preocupense que no tenga grasa porque acá podemos dañar el disco si es que tiene grasa. Obviamente en este video chiquillos, no mostré detalle por detalle. Me demoré un poquito la bicicleta ahora. Ahora mi bicicleta está mucho mejor. Espero que les haya gustado este video chicos y obviamente compartan con sus amigos para que también puedan aprender un poquito más de sus bicicletas. Y como saben, junto a Oxford y Riderson vamos a seguir enseñándole a todos ustedes. Sin nada, nos vemos en el próximo video. Y por favor, cuídense que tenemos que volver al cerro a andar todos juntos. Saludos.